...Berrade, Gochón Martín y Joel Nicolau metidos en el top 10. Desde Lizarte siempre hemos aprendido a correr unidos y sumando las fuerzas de todos, pues al final es cuando se consiguen los resultados y cuando sabe mejor a todo el equipo de ese resultado que se consigue. Una cantera y buenos corredores los que han surgido, surgen y seguro que si no se tuerce surgirán de este auténtico vivero de ciclistas aquí en Navarra. Ya nos concentramos, nos juntamos en una buena posición y vamos a llegar así a esta meta. Venga, tranquilidad, confianza, que lo estamos haciendo muy bien. Urko Berrade ha hecho un buen resultado con el quinto puesto y lo mismo que Parra, lo que ha demostrado de los más fuertes de la carrera y también de los primeros, pero todos ellos en el equipo habría sido imposible. Destacaría, pues mira, Dani Van der Tocke y Sabanovic, pues un día muy difícil, pero muy muy difícil en el final, pues han sido capaces de meter a un corredor, un parra en ese escalador, en un circuito de velocistas y a Verrade, si no es el mejor sitio. Bueno, esto es un equipo, ¿no? Lo mismo que ellos cuando les suelo una carrera buena en el seguido de los demás, esto es un hoy por ti mañana por ti. Al final yo creo que se han jugado las cartas muy bien y las decisiones que se han tomado han sido conjuntas y eso sinceramente es la de este equipo y es lo que nos hace sentirnos muy bien y querer seguir mejorando todos juntos. Le pongas a Saga y que intente hacer él solo hasta el puerto, ¿vale? Si le tiene que ayudar Dani, que le ayude, ¿vale? Y tú, cuando estén tus compañeros a rueda, intentas hacer un kilómetro y medio así bien fuerte en el puerto, ¿vale? Venga. Pues bien, hemos hecho una buena labor colectiva, ¿no? Y todos aportamos lo que podemos, lo que se nos pide, ¿no? Pues bien sea tanto bajar al coche a por ropa, bidones, comida y demás o sea echar una neutralidad, una escapada que no nos conviene. Pues son momentos de carrera que, bueno, que se para y hay que reaccionar y se hace, ¿no? ¿Por qué es tan importante ese trabajo? Pues porque al final de eso depende luego el desenlace a la carrera, ¿no? El cómo se sale y cómo, si nos beneficia o no la salida que se ha hecho. Los diferentes maillots, ¿cómo se van ya empezando a posicionar dentro de lo que es el... Estos primeros. ¿Y ese ejemplo? ¿Y vais por ahí? ¿Todo recto y qué? Todo recto. ¿Todo recto, todo recto? ¿Todo recto? Sí, o sea, todo recto, ¿vale? ¿Viene? No tiene mucha pérdida. En el equipo que enfarma, pues el papel de un gregario es algo fundamental, pues porque... Hoy en día en el ciclismo, si un compañero que te apoye no vas a ningún sitio y además es un trabajo un poco oscuro, pues porque no se termina de ver. Pues que las fuerzas de todos suman y hace que los que tenemos que disputar las etapas, pues lo consigamos gastando las mínimas fuerzas. ¿Qué tal, Danil? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué tal, Danil? Mi rol es... ...a un poco... ...es decir, ¿dónde los chicos tienen que ir, en qué momento? Y asegúrate que ellos están en la posición correcta y asegúrate que ellos hacen las buenas cosas. Así que, sí, yo no soy un líder, porque ellos son líderes del equipo, pero yo tengo que manejar el grupo por el pelotón y asegúrate que ellos tienen una buena posición. Si ellos están bien, y eso es por mí, porque yo los puedo dar en una buena posición y no usarán mucha energía durante el día, eso es, para mí, la mejor cosa, porque yo soy parte de la victoria o parte del buen resultado. Sin ese trabajo, por muy bueno que tú seas, no vas a conseguir nada. Gracias. 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 Gracias.